este vídeo estoy jugando con un suscriptor que acabo de conocer lo voy a presentar te presento como tu nombre de play y si quieres estamos jugando con el pepe presenta te pp vale buena pp buena el pp bueno sígueme bro de y tomata copeta y aquí está aquí está que está lo vamos lo voy a llevar lo voy a llevar aquí llevando ya estoy llevando el cuerpo mira si le damos una emotiva vale me cargué a la pareja esa mira aquí está aquí está mira a ver se murió yo tengo este yo tengo eso oye tengo un gasolina incendio eso no no estoy entiendo mira que hay un bazooka lo quieres no agárralo si quieres bueno si agárralo oye o bueno no no sé qué me acuerdo una vez te cuento algo me acuerdo una vez que incendié una gasolinera es que me llamaron porque había una tenía mucha gasolina es decir era como 20 gasolinas y de repente que la aprieto al pico termino muriendo vale quédate aquí quédate aquí no 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 se falta eso quédate aquí a ver que te quede todo el escudo voy a voy a creo que escoger algo oye una pregunta porque que tienen de especialidad las armas que son las mismas solo que son raras comunes y épicas porque hay muchas armas que son duplicadas y ponen raras y comunes a ver cada color es básicamente es una mejora o se podría decir está mejorado ah obviamente pero no entiendo por qué las duplican si ya tiene no no duplicado es la misma arma sino que básicamente solo le ponen mejora y ya está ah ya por razón no puedo mejorar la arma vale vamos al punto que viene la tormenta Pepe ojalá ojalá que consigamos un auto no se falta un coche además el coche también es ruidoso y la gente te escucha llegar oh sí no pues no tengo tanto ya que creo que no sé qué hice pero me devolvieron la la usa el perfume usa el perfume asegúrate bueno yo lo llamo perfume no tanto porque uff creo que escuché algo vale muévete creo que nos han disparado muévete corre 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 creo que nos dispararon de algún lado porque vi humo ojalá que la gasolina no se incendie ojalá ojalá que la bomba no se suene en la gasolina vale que eran 32 vamos a lootear algún lado va 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 está bien a ver tiene que haber algún sitio por aquí cerca que podamos lootear mira que hay una cosa azul no sé qué coño es se agarró una gallina no eso no lo quiero se agarró una gallina viste a alguien en la tormenta yo no sé dónde sabe yo también pero no sé pero ese si llegó llegó togabo sí de seguro tengo el botón no sé qué botón es es que yo estoy jugando con los botones de Android pero en realidad es el Fortnite de PC aquí hay uno aquí hay uno ven pa'ca ven pa'ca aquí hay uno ven pa'ca ay ah no era un cochino mierda me he equivocado me he equivocado era un cochino a ver es un aliado es un aliado hola Pepe Pepe no te ven a donde estoy yo no te separe por si acaso si va es un superhéroe o qué porque si es como si fuera el de Capitán América como si fuera un militar de Capitán América pero está bailando no sé por qué está bailando está bailando hostia hostia está disparando uno por ahí abajo hay uno cuidado sí tranqui tranqui yo me saco una fin yo le voy al Rubich así así la gente no lo veo ya no sabe qué hacer tranqui tú vas a seguir vivo así dónde están la zona se está viniendo ojalá que encuentre un vehículo encontré un vehículo vente 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 yo conduzco yo conduzco vale vale a saltarse en los límites gente que buena pepe que buena que buena no entiendo por qué voy más lente en las montañas del carro hola abillo bueno aquí mismo lo dejamos va 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 está bien está bien me da pena el chico el chico que me está escribiendo pero bueno justamente justamente aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno yo me voy a yo me voy a en el río si quieres perfecto me lo he cargado buena creo que creo que había hay otro hay otro oye tiene el martillo agárrenlo si quieres oye se dio la agarro a mí no me gusta el martillo cógelo tú pero cuidado que creo que nos han disparado cuidado oye quieres que yo te balancee cuando te disparen vale quédate quieto mierda 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 que lo mato que lo mato que lo mato que lo mato perfecto 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 mierda 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 dispárale lo que no voy 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 no es bueno bueno hay que tener cuidado quedan 14 creo que podemos creo que podemos 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 yo te balanceo yo te balanceo y hay una persona hay mierda cubrete mierda 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 donde esta? esta ahi a fondo vale vale yo te balanceo y yo te balanceo ven para aca, ven para aca, espera espera quédate quieto 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 vale perfecto vamos a por eso yo te balanceo yo te balanceo yo te balanceo no 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 que yo tengo el mando jodido me puede matar vale dame dame por detrás aunque suene fatal dame por detrás ok ya te doy venga coño que pa oir Pepe donde esta? no lo veo ha desaparecido vale Pepe sígueme Pepe va, va, va estoy bien yo te balanceo si quieres para que sea más rapa o, no 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 se falta no se falta estamos saca de punto no se falta ok está bien estás haciendo lo que Timmy y yo no hemos conseguido hacer muchas partidas 까 intenta ganar tú me hacen más caso que Timmy porque Timmy siempre se me es bueno Timmy es una de la dale dale Pepe y perfecto vale coge de la bola esa si quieres a como usted se utiliza no me dicen el poderoso porque tengo todas las bolas espera espera toma tomate esto corre con tomate esto corre corre como se utiliza la bola esa no la cosa es agua que brilla y si vale perfecto quedan ocho nosotros podemos vale por aquí por aquí está viendo gente hay gente ahí al fondo vale vamos a ser estratégico no vamos a matarlo vale bajar y baja cuidado no te mate y se mata no 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 me cures no me cures no me cures no no esto es bien así no me cures no me cures yo consigo Por aquí, sígueme rápido, sígueme, sígueme Hay mierda Por aquí, por aquí, por aquí ¿Aquí hay uno? Perfecto, me lo cargo Bueno ¿Aquí hay otro? Pepe, que ganamos Pepe, cuidado Vale, perfecto, perfecto, perfecto Pepe, ten cuidado, ten cuidado, Pepe, ten cuidado Cúbrete Vale, vale, perfecto, perfecto Vale, cúbrete Deja que vengan, deja que vengan Cúbrete rápido Cúbrete, cúbrete, deja que vengan ¿Qué? Hola Buena, buena, buena Perfecto Oye, un reclutamiento Es verdad, va, va, espera Que lo cojo, que lo cojo, que lo cojo ¿Quién es este? Reclútalo, exacto Perfecto, ya estamos por igual Vale, deja que vengan Deja que vengan Bueno, bueno Cúrate, cúrate Vamos a curarlo Cúrate, cúrate Yo voy a vigilar A ver, ¿dónde estás? No lo veo Aquí están Tú cúrate, tú cúrate No te preocupes por mí Yo estoy, yo estoy bien Ok Yo creo que me voy a ir al rush Yo casi me mato Pero no, no me mate Vale, tú quédate aquí Que aquí estamos bien, ¿vale? ¿Dónde estás, Pepe? Pepe, ¿dónde estás, Pepe? Pepe, no, Pepe Ven para acá, Pepe Tranqui, tranqui, pa, tranqui, pa Lo maten en un milisegundo Hostia, cuidado Un misil Vale, vamos a por estos dos Vamos a por este Dale, vamos a por el Yo, yo estoy balanceo Yo estoy balanceo Aquí hay Perfecto, perfecto, perfecto Pepe, que lo conseguimos Que ganamos, Pepe Buena, buena Oye, ¿tenían buen loot? Quedamos tú y yo Contra otros dos Nosotros podemos Mira, una corona De puta madre ¿Tienes buen loot? Vale, vale, vale Vamos a por los que quedan, ¿vale? Vamos, sígueme ¿Dónde están? Sí, va, va, va Te sigo Vale, sígueme Dejame matarlo Bueno, no, espera Dejame matarlo Pepe, te felicito Has hecho que la primera partida que haces conmigo Ganarla Y eso que Tim y yo no hemos podido Has hecho algo que con un amigo mío no he podido hacer unos cuantos días Y es que me sé el grupo del Thor Me sé el grupo del Thor Que te da cuenta Le pegas a un amigo Y tú te pegas propio Así sacamos al loot No tienes que correr Para que no te... Pues bueno, gente Espero que os guste a todo el mundo Este vídeo Es la primera partida que hago con mi suscriptor Aunque bueno, yo también lo voy a conseguir Lo considero también un amigo Aparte de... ¿Sabes? Y bueno Es la primera partida que hacemos él y yo Y la ganamos Pues bueno Hasta la próxima Adiós